¿Cuánto deja de ganar el gobierno? Por las excepciones que están en la ley. El Ministerio de Hacienda siempre hace un cálculo, y de ese cálculo, alrededor del 55% viene por excepciones de ITEVIS. Si yo fuera presidente de la República, yo no me abocaría a una reforma fiscal. Abúscame problemas con los empresarios, abúscame problemas con los consumidores, abúscame problemas con la pequeña y mediana empresa, abúscame problemas con la oposición. El tema de la corrupción en el Estado parecería que está en el ADN de los funcionarios públicos. Vamos a aumentar los impuestos, no para que la deuda baje, sino que vamos a aumentar los impuestos para gastar más. Y ahí la pregunta que yo haría es, ¿es posible que el gobierno con más dinero, gastando más, gaste mejor? Los efectos negativos de la reforma van a caer sobre las MIPIME. ¿Por qué? Porque cuando tú afectas el bolsillo de la gente, de los consumidores, tú lo que estás es afectando el consumo. Cuando tú vas a hacer esa declaración jurada, tú tienes que volver a incluir ese ingreso. Y esa parte que tú dejaste de pagar de impuestos, ese 90% que te pagaron, tú lo pones ahí y vas a calcular el 27% de eso. Es decir, que ya tú no vas de tus ahorros cuando te pagan interés, tú no vas a pagar un 10% y ya. Tú vas a poder pagar hasta un 27%. El tamaño del Estado dominicano es demasiado grande para lo que es el tamaño del país y el tamaño de la economía. Y en algún momento alguien tiene que repensar eso. Mientras más exenciones hay, es más probable que hayan empresas que estén evadiendo impuestos por otro lado. Y también sucede porque si hay muchas exenciones, hay poca información que tiene DGI para controlar la evasión. Es decir, que si yo elimino las exenciones, yo voy a tener o debería tener como DGI más información para cazar o para darle a aquellas empresas que son evasoras. El gobierno está metido en tremendo tema. Es una reforma fiscal que ha suscitado rechazo. Como es natural, todo lo que tenga que ver con impuestos, la primera reacción que va a desencadenar en el individuo es una de rechazo. Y si a eso le sumamos que se trata de un país en donde históricamente la corrupción ha sido un tema cónsono y natural a la gestión de poder, ahí tenemos ya dos razones de peso. El impuesto como tal y lo que se hace con el dinero. Pero si a eso le sumamos el hecho de que cuando se distribuyen los impuestos, me refiero a la gerencia de, por ejemplo, quién toca las exenciones, en este caso casi siempre, bueno, siempre los oligarcas, y a quién le toca la carga, entiéndase la clase media, pues ahí tenemos ya un tercer elemento. Y el presidente Luis Abinader está cargando con algo que no es nuevo en la historia dominicana, y es la apatía y rechazo que suscita el tema impositivo. Pero vámonos largo y tendido con esto, a conocer lo que no necesariamente nos han dicho hasta ahora de la mano de Richard Medina, economista, y Franklin Vázquez también, junto a quien usted ya conoce, anotizando por acá, en Impolíticamente Correcto. Señores, veo que todo el mundo le entró a la reforma. Pero, por ejemplo, yo veo, al menos particularmente, que está el tema de las exenciones, eliminación de exenciones, y también la eliminación de exenciones en el ámbito de la economía turística. Entonces, al menos las exenciones de las cuales tanto nos hemos quejado, de repente que nos digan ahora que se van a quitar, por lo menos eso en particular, yo lo apoyaría. Vamos a comenzar con Richard Medina. Adelante. Hola. Sobre ese particular, hay que hacer algunas acotaciones. Las exenciones tributarias permiten calcular lo que es el gasto tributario, es decir, cuánto deja de ganar el gobierno por las exenciones que están en la ley. El Ministerio de Hacienda siempre hace un cálculo, y de ese cálculo, alrededor del 55% viene por exenciones de ITEVIS, de los bienes que no pagan ITEVIS, pero hubiesen pagado. Con el tema de turismo, la cosa es un poco más profunda. ¿Por qué? Hay exenciones que te dicen a ti, si tú haces un hotel, tú vas a durar 10 años sin pagar impuestos sobre la renta, o sin pagar el impuesto a la propiedad mobiliaria. Ahora bien, si te quitan esa exención, aquel que ya la tenía no es que va a comenzar a pagarlo, sino que va a durar el tiempo que le dieron, o que le queda, con la exención. Quienes van a comenzar a pagarla serían los nuevos proyectos. Y ahí la pregunta que yo siempre me he hecho, ¿dónde se hizo el estudio para justificar, borrar de plumazo, todas las exenciones, y no racionalizarlas o focalizarlas en aquellos polos turísticos que todavía están en desarrollo? Montecristi, Puerto Plata, parte de Samaná, lo que es Miches, Sabana de la Mar, y Pedernales Barabó. Has dicho algo importante, así como que no quiere la cosa, y déjame ampliarlo. Tú estás diciendo que cuando se eliminen las exenciones, aquellos que ya están gozando de exenciones, y que no se le ha cumplido el plazo de las mismas, eventualmente seguirían corriendo con esas exenciones, y que solamente, por lo tanto, quienes se aboquen a entrar en ese terreno, serían los que cargarían con tener que hacer las cosas con Itébis y demás. Correcto. Pero eso es una... Eso se está dejando un escenario de competencia desleal. Así no se puede competir. No nada más de competencia desleal, sino que las exenciones tienen una lógica y han generado un crecimiento del sector turístico, sobre todo en el este. Y nosotros estamos compitiendo fuertemente con la costa caribeña de Colombia, la costa caribeña de México, y muchas islas del Caribe, que por su naturaleza tienen vocación turística. El problema que yo veo es que se está eliminando sin el gobierno presentar, no sé si lo hicieron, pero no ha presentado un solo estudio que justifique la eliminación de esas exenciones. Y tú estás dejando polos turísticos que el gobierno mismo, mediante su planificación, ha determinado que son prioritarios para el país, como Miches, la Costa Norte y Pedernales. Pero vamos a ver, esos tres polos se les eliminarían las exenciones. Se eliminarían para todo el país. Ahora, ¿qué yo digo? Bueno, si tú entiendes que ya los polos del este están maduros, vamos a focalizarlo... El este es Punta Cana y todo eso. Punta Cana, la romana, vamos a focalizarlo en aquellos polos que quieres desarrollar y que yo entiendo que correctamente hay que desarrollar. Ok, Franklin Vázquez. Gracias por la invitación. Mira, yo quiero primero plantear el pecado original. Y el pecado original es por qué la reforma fiscal. Es decir, por qué el presidente se aboca a una reforma fiscal. Que yo siempre he dicho, que en este caso se llama ley de modernización fiscal, yo siempre he dicho que el presidente de la república, Luis Abinadet, con eso expresa una valentía fuera de lugar, o no fuera de lugar, una valentía por excelencia, en el sentido de que si yo fuera presidente de la república yo no me abocaría a una reforma fiscal, a buscarme problemas con los empresarios, a buscarme problemas con los consumidores, a buscarme problemas con la pequeña y mediana empresa, a buscarme problemas con la oposición. Ahora bien, la reforma había que hacerla. Y por eso reitero que es un acto de valentía. Porque primero tú tienes un sistema tributario con muchas distorsiones en la república dominicana. Por ejemplo, tú tienes una cantidad de leyes que se le asignan porcentajes del presupuesto que cuando tú lo sumas todos da más del 100%, es decir, de lo que tenemos en presupuesto. Eso por un lado. Y también por el lado del gasto público tú tienes una serie de distorsiones supernumerarias del Estado, la nominada del Estado, una gran cantidad de instituciones que no generan bienes y servicios a la sociedad. Pero también tú tienes un déficit fiscal. Porque se ha perdido de vista que lo que se quiere con la reforma fiscal es unas recaudaciones de 122 mil millones, más o menos, para resolver y disminuir el déficit fiscal. Y el déficit fiscal es lo que nos está llevando o nos ha llevado a la deuda. Entonces, yo creo que en el contenido propio de la reforma, hay muchas cosas, creo que fueron demasiadas cosas las que el gobierno planteó. Y en el caso de lo que usted está hablando de la eliminación... No, lo que plantea Richard Medina. No, lo de Confotur. Lo de Confotur es un tema particular. Porque también hay otro pecado original, Anéud, que en este país históricamente tú pones un impuesto o tú pones una tasa o tú pones... y lo pones temporal y se queda para toda la vida. Tú estableces una ley a 10 años y después se queda para toda la vida. Entonces, tú no puedes tener sectores productivos beneficiándose durante 10, 15, 20 años cuando ya su madurez, su tiempo de madurez ha llegado y obviamente ahí sí hay competencia desleal, mientras otros no tienen esas exenciones o no tienen esos incentivos. Porque aquí estamos hablando de un dilema fundamentalmente. Un dilema desde el punto de vista es, tú tienes por ejemplo la ley de cine que yo digo, bueno, no se puede eliminar la ley de cine pero sí hay que ponerle controles y regulaciones porque muchas inversiones no santas fueron a parar al cine y muchas inversiones muchas inversiones que todos sabemos que se recuperaban de una vez cuando tú tienes como empresario tú haces una inversión y tú no la recuperas en el tiempo que la recuperaban las industrias del cine por el tema de la propia ley. Entonces, hay que regular. El tema para mí es que es complejo es, la gente quiere carretera, la gente quiere educación, la gente quiere salud, la gente quiere infraestructura, la gente quiere bienes y servicios de calidad por parte del Estado pero no quiere pagar impuestos. Entonces, yo te digo, ¿cómo un Estado se va a solventar si la gente no quiere pagar los impuestos? No estoy hablando de impuestos, estoy hablando de los impuestos regulares para la administración del Estado que es, en este caso, lo importante. Y tú planteabas, hablabas del tema de la corrupción. El tema de la corrupción en el Estado parecería que está en el ADN de los funcionarios públicos, de los que van al Estado. Pero eso no, pero eso no es tan así. Y además de eso, nosotros no podemos excusarnos para no pagar impuestos en el tema de la corrupción. Bueno, ahí tú comenzaste hablando de las exenciones con futuro y todo, pero yo me pregunto ¿por qué ver las exenciones malas? Me explico. Aquí lo que hemos tenido es un favoritismo con las exenciones. A mí me parece que es hora de que las exenciones fiscales toquen a los micro y pequeños empresarios. Me parece que no es justo, históricamente hablando, que se eliminen las exenciones sin que se haya tocado esa franja de espacio-tiempo socioeconómica en la cual un gobierno experimente con exenciones focalizadas en micro y pequeños empresarios. Y digo micro y pequeños porque aquí y vamos a hablar de poder, ¿no? Aquí las medianas empresas son una fachada, son una fachada de quienes, bueno, de los grandes empresarios contra los cuales yo no tengo nada en contra porque yo también trabajo para llegar a ser un gran oligarca. Si fallo el intento, me voy tranquilo de este mundo porque me fui tratando, no huí. O sea, yo contra el gran rico no tengo nada porque yo también aspiro a ser uno. Pero digo, bueno, pero si van a eliminar las exenciones, pienso que es injusto cerrarle la puerta al micro y pequeño empresario. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Richard Medina. Mira, yo creo que el gobierno, habían dos formas de hacer una reforma fiscal. Una forma es atacando la evasión. Evasión es un grupo de gente, un grupo de empresas que por aquella razón no reportan ni pagan impuestos cuando deberían estar reportando. La otra manera es tú eliminar exenciones. Siempre se ha estado diciendo que hay que eliminar exenciones, que hay que eliminar exenciones, pero cuando tú ves las exenciones, la inmensa mayoría era por ITEVIS y el ITEVIS afecta más que nada a la población más vulnerable y a la clase media. Entonces, la agresividad de la reforma viene por ahí, porque 60% de lo que el gobierno planea recaudar, de los 122 mil millones de pesos, viene por eliminación de exenciones al ITEVIS. Entonces, cuando uno ve eso, uno analiza, bueno, ¿y qué otra cosa pudiera haber hecho el gobierno? Yo digo, bueno, atacar la evasión. No hay mecanismos dentro de la ley, del proyecto de ley de reforma, vinculados a reducir o atacar la evasión. De manera indirecta quizás lo se puede, pero de manera directa tú no lo ves ahí dentro. Y segundo, con el objeto de la reforma, que yo creo que es lo que a mí particularmente me confunde, el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, ha hecho una presentación en varios lugares, incluyendo la Cámara Americana de Comercio, y él dice que la reforma ayudará a financiar 110 mil millones adicionales de gastos. Si tú vas a sumar 110 mil millones adicionales de gastos que no están en el presupuesto 2025, pero quieres hacer una reforma por 122 mil millones, la diferencia te da que el déficit se reduce solamente en 12 mil millones de pesos, lo cual es increíblemente insuficiente para el objetivo de reducir el déficit fiscal y reducir la deuda a futuro. Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a aumentar los impuestos no para que la deuda baje, sino que vamos a aumentar los impuestos para gastar más. Y ahí la pregunta que yo haría es, ¿es posible que el gobierno con más dinero gastando más gaste mejor? Yo creo que ha habido mucho que desear en algunos servicios como por ejemplo el 9-11 en los últimos años. Ahora, perdona, porque también Richard Medina, como es que no quiere la cosa, por segunda vez también deja caer algo que yo tengo que ampliar. tú estás diciendo que cuando hablamos de eliminar exenciones, dices tú, no estamos atacando los intereses, el bolsillo, la fortuna de los grandes empresarios, porque se trata de exenciones en el ITEVIS, que es el impuesto que pagamos tú y yo cada vez que compramos o contratamos un bien o servicio. Entonces, si se eliminan esas exenciones, ¿quién comenzaría a pagar sería quien contrata el servicio? Yo no estoy diciendo que no se le quiten las exenciones a los grandes contribuyentes, a los grandes empresarios. Yo estoy diciendo que tú tienes dos formas de hacer las reformas. Una es precisamente reduciendo exenciones. Se redujo la exenciones del Confortur, se redujo la exenciones de la industria textil, se redujo la exenciones de la ITEVIS. Pero hay un mar enorme un mar enorme de contribuyentes posibles que no están pagando y están evadiendo. Es como que ellos te digan a ti, bueno, tráeme cena cazando y tú en lugar de irte a la jungla donde hay muchos venados, donde hay diferentes empresas, tú te vas al zoológico que están todas ahí cautivas, pero no vas afuera, que es donde precisamente tú tienes que ir para aumentar las recaudaciones, que es lo que quiere hacer el gobierno. Pero el tema que tú planteabas de la micro, pequeña y mediana empresa, yo tengo alrededor de 30 años trabajando en el sector y te puedo decir lo siguiente, en este caso de esta reforma, en uno de sus articulados, específicamente el artículo 14 de las 57 páginas que tiene la ley, la propuesta de ley, plantea la eliminación del anticipo para la microempresa y plantea una reducción de ese anticipo en un 40%, en un 60% para la pequeña empresa y un 40% para la mediana empresa. Entonces, eso te está diciendo a ti, te está mandando una señal que el gobierno tiene interés en apoyar a la pequeña y mediana empresa. Ahora bien, para mí eso es insuficiente porque al final de cuentas los efectos negativos de la reforma van a caer sobre las MIPIME. ¿Por qué? Porque cuando tú afectas el bolsillo de la gente, de los consumidores, tú lo que estás es afectando el consumo y quiénes son los que compran, son los consumidores y entonces a quién le compran, a la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, obviamente que por ahí hay un elemento nocivo, negativo para lo que la pequeña y mediana empresa y yo el gobierno, si yo fuera el gobierno, yo planteara algunas medidas adicionales concretas, no en el marco de la reforma, sino paralelo a la reforma. Por ejemplo, la microindustria, la pequeña industria, la mediana industria en la República Dominicana está atrasada tecnológicamente en una era de la comunicación, del conocimiento y la tecnología. Yo haría un gran plan nacional de apoyo para la transformación productiva de ese sector. También, yo plantearía una modificación a la propuesta de ley para cambiar el régimen de tributación simple, el RST, por un monotributo para la microempresa y para los emprendedores que van a empezar. ¿Por qué? Porque de alguna manera el tema de tributar, el tema de pagar impuestos, son procedimientos, son procesos a veces inentendibles por microempresarios y por pequeños empresarios. Entonces, también tú por ahí facilitarías lo que es la informalidad, es decir, llamaría a... muchos informales pasarían a estar formales, que es uno de los problemas que tiene el tema de la recaudación de impuestos donde la informalidad no permite hacer transparentes a una gran cantidad de empresas, enorme número de empresas que están en la informalidad y también la informalidad laboral que todavía mucho más amplia que la informalidad empresarial. ¿Cómo la DGI podría hacer que un peluquero pague impuestos? ¿Por qué? En este caso el ITEVIS, porque se está hablando de ampliar la base impositiva, a ver, para que la gente nos comprenda, una de las grandes disquisiciones de la economía es básicamente o aumentar el impuesto, la tasa a los que ya están pagando, es decir, imagina usted de un 18, un 20, de un 27, un 29, o simplemente o dejar eso así o bajarlo un poco y optar por ampliar la base impositiva. La curva de Laffer establece que si usted amplía la base impositiva al tiempo que reduce impuestos, la carga como quien dice, ¿no? En buen dominicano, usted terminará recaudando más. Entonces, yo te pregunto, ¿realmente tiene el gobierno o la DGI el mecanismo para mecanizar, automatizar todos esos cobros y que la gente en los barrios pague impuestos? y que se dé la modalidad de que en un barrio tú pidas una factura con comprobante fiscal? Realmente la DGI todavía no tiene esa capacidad operativa ni administrativa. Pienso que se dio un paso hacia allá con la implementación de la factura electrónica o el inicio de la implementación de factura electrónica, pero la realidad es que falta mucho por hacer. Tú puedes decir, mira, si tú vas al peluquero y pides una factura, tú puedes decir eso del impuesto sobre la renta que tú pagas como asalariado, pero eso no está reconocido en la ley. Entonces, al final... Es un gancho, entonces. Es un gancho. Claro, pero tú no te beneficias de eso como consumidor. Si la DGI me dice a mí, no, dale para allá, paga eso, que eso se te debita como gasto y cuando tú vas en todo el marco legal no aparece, pues te engañaron. Te engañaron. Ahora, si la DGI cambiase la ley y permitiera deducciones a personas que son asalariadas, pues sí, ahí se podría hacer eso. Pero es algo bastante muy operativo y entiendo que la DGI y el gobierno ahora lo que buscan es recaudar más rápido y lo hacen precisamente poniendo impuestos a bienes de consumo que es más que nada lo que uno compra en supermercado. ¿Puede darse una conexión entre la necesidad de una reforma fiscal y la caída de las reservas en dólares? Con esta reforma podría. ¿De qué manera? Vamos a ver. La reforma trae un cambio en el impuesto a los ahorros. Si usted ahorra dinero y le paga intereses, ahora mismo todo el mundo percibe y paga de impuesto un pago único del 10%. sutilmente la ley se ha cambiado a que en lugar de ser un pago único de 10% ahora es un pago una retención del 10% contra pago a cuenta. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Que te quitaron el 10% ahora bien cuando tú vas a hacer tu declaración jurada que la vamos a hacer casi todos los que ganan más de 51 mil pesos cuando tú vas a hacer esa declaración jurada tú tienes que volver a incluir ese ingreso y esa parte que tú dejaste de pagar de impuesto ese 90% que te pagaron tú lo pones ahí y vas a calcular el 27% de eso. Es decir que ya tú no vas de tus ahorros cuando te pagan interés tú no vas a pagar un 10% y ya tú vas a poder pagar hasta un 27%. Lo cual es algo bastante oneroso bastante caro y que no tiene mucho sentido en un país donde la bancarización es baja es decir la cantidad de personas que ahorran en instituciones formales es relativamente baja. Yo creo que hay una falla aquí disculpa Franklin Richard hay una falla comunicacional aquí porque lo que tú me estás diciendo a mí o lo que yo entendí lo que yo entendí y no creo ser un pésimo captador de ideas es que se ha creado un mecanismo para que tú pagues un 27% de tus ahorros de impuesto de los intereses que recibes de tus ahorros de los intereses que recibes de los intereses bueno como quiera como quiera sigue siendo sigue siendo adelante pero yo yo quería irme a lo que tú hablabas del peluquero mira en Alemania donde tuve la oportunidad de pasarme unos meses estudiando no hay una sola persona que haga una actividad comercial que no tenga un registro que era una patente antes de los colmados tenían patente pagaban una patente durante todo el año no pagaban impuestos pero estaban registrados pagaban sus impuestos y nadie caía detrás lo mismo puede ocurrir en este caso si tú haces un registro nacional de microempresarios informales y te vas a los barrios y tú estableces un monotributo de nuevo y tú obligas a que se registre y yo te aseguro a ti que tú vas a tener una mejor organización de la actividad económica y de hecho tú lo puedes hacer en los barrios tú lo puedes hacer a través de clubes a través de las organizaciones de base lo puedes hacer a través de la propia iglesia es decir estoy hablando de que tú hagas un mecanismo de regularización de la actividad económica en el país a través de ese monotributo que es una especie de patente porque al final de cuentas que es lo que queremos o que a qué aspiramos es que la mayoría de esa gente no tiene seguridad social la mayoría de esa gente no tiene pensiones la mayoría de esa gente no tiene salud entonces cuando tú haces eso y lo registras y el individuo tiene una patente o un impuesto un monotributo pues ya no solamente se hace evidente frente al Estado sino que él mismo va a recibir beneficios de haber estado en ese registro y de haberse formalizado ahora mira ahora que tú dices eso me recordaste a Yayo Sanzlo Batón que dijo recientemente en la Z y esto particularmente sí captó mi atención cuando dijo que si queremos evitar a llegar a ser Venezuela entonces él justificó esa reforma diciendo que de no hacer la República Dominicana emprendería un camino que nos llevaría como nación directamente a Venezuela bueno yo diría que habría que ver por qué seríamos Venezuela sucede lo siguiente parte de la razón por la cual la reforma se viene a hacer es porque nosotros tenemos un déficit los economistas lo vemos en términos del PIB del tamaño de la economía de 3% del PIB previo a pandemia el déficit era 2.5 2.3 o sea que ha ido subiendo y la pregunta es qué gastos han ido subiendo el pago de interés ha ido subiendo el pago de nómina ha ido subiendo ha subido en 120 mil millones de pesos nada de decir bueno pero han aumentado los salarios sí eso explica la mitad los otros 60 mil millones de pesos de aumento se deben a que han ingresado más de 40 mil servidores públicos nuevos entonces ahí viene la pregunta con esos 40 mil nuevos servidores públicos los servicios que percibe la población son mejores que antes cuando no estaban yo creo que no o en la mayor de los casos no y lo otro es un aumento importante el pago de pensiones vienen las pensiones solidarias de 6 mil pesos pero también vienen pensiones de 10, 15, 20 mil pesos a una serie de personas que uno nunca que uno no tiene la certeza de si trabajaron en el gobierno y no estoy hablando ni de maestros ni de personal de salud ni de policías ni de militares estoy hablando de personas de ciudadanos que están recibiendo pensiones cada día sale un decreto con 100, 200 personas nuevas y eso está afectando el balance fiscal del gobierno entonces la reforma viene a tapar esos agujeros de gasto si esos agujeros no estaban yo no estoy tan seguro que se necesitara una reforma fiscal en la magnitud que estamos viendo ahora Franklin por igual y ahí coincido contigo Richard en el sentido de que el tamaño del estado dominicano es demasiado grande para lo que es el tamaño del país y el tamaño de la economía y en algún momento alguien tiene que repensar eso y el presidente lo propuso pero yo no veo mecanismo de cómo se pueda realmente hacer sin que sin que tenga efectos nocivos partidariamente porque yo te digo cuando tú me dices 40 mil nuevos entrantes son del PRM pero que tú vas a que tú cuando tú me dices a mí las fusiones de instituciones tú vas a sacar 40 mil personas no ahora yo apuesto a lo que se planteó en un momento determinado es paralizar la nómina pública si no más empleados públicos durante 10 años y a eficientizar internamente la administración pública especialmente la administración tributaria pero también voy a coincidir contigo Richard en el sentido de que oye hay que atacar la evasión de una manera mucho más feroz mucho más agresivo no es posible que nosotros tengamos por encima de un 40% de evasión de Eitebis y ilusión y más de un 60% de impuestos sobre la renta yo quiero que te detengas ahí porque me parece que hablar de evasión y colocarlo como sinónimo de ilusión o a la inversa es muy peligroso no no al final son figuras que van juntas porque ilusión implica cuando tú debiste registrar tal cantidad de de ingresos ok pero abultas el gasto a través de diferentes mecanismos entonces no coloca la cantidad de dinero que realmente te ganaste en dividendos utilidad eso es ilusión evasión es una práctica lisa y llanamente totalmente ilegal y la ilusión es básicamente el arte de tú conocerte la ley al dedillo y capitalizar todo lo que la ley te permite me explico y te lo voy a explicar con un simple ejemplo vamos a ver el gasto de representación de una empresa todo lo que incluye eso gasto de representación pa 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 bueno pero a mí la ley por ley no se me soporta que yo vaya como individuo a comprar una botella de vino a un lugar x y la consuma y yo pido el comprobante a mí la ley no me debita eso esa botella de vino la ley no me la reconoce como gasto ahora que pasa cuando yo ya sea con amigos con socios o con clientes potenciales o más bien en una reunión de negocio aprovecho la oportunidad y compro esa misma botella de vino o compro dos una para los clientes potenciales y una para mí y yo reporto eso como un gasto operativo yo en términos prácticos habré hecho lo que como individuo en términos epicúreos quería y estoy reportándolo como gasto y no estoy quebrantando la ley eso es ilusión por eso es que tú no puedes confundirme ilusión con evasión si tú te sientas y todo empresario mediano lo hace ok me permite a mí la ley yo justificar este electrodoméstico en mi gasto ah me lo permite pero hay un marco legal en el cual me lo permite yo no puedo comprar por ejemplo de que tres tres smart tv y declararlo como gasto lisa y llanamente ahora si yo encuentro el marco legal que me permite la ley lo puedo hacer o se puede hacer más bien eso es ilusión eso no es evasión cuando tú evades tú incluso tu estado mental tiene sí o sí que ser totalmente diferente tú sientes como que estás haciendo algo indebido ilegal ahora ilusión no ilusión es tú sentarte a estudiarte ese marco legal y que es todo lo que la ley te puede permitir que si tú lo asumes como un esquema cuadrado de ingresos y egresos gastos y beneficios nunca vas a deparar en ello pero espérate esto lo hizo un ser humano esto lo redactó un ser humano déjame sentarme yo a leerlo detenidamente ah pero mira pero espérate oh pero si yo hago esto esto es pálido eso es ilusión no mira mira y te puso un ejemplo vamos a ponernos claros porque nosotros tenemos mucho tiempo estudiando y analizando este tipo de este tipo de fenómenos la ilusión es prima hermana de la evasión y andan juntas andan agarradas de la mano porque no estamos hablando de una televisión no estamos hablando de una botella de vino estamos hablando de millones y millones de dinero que deberían ir como reportados como como ingresos y no se reportan como ingresos porque se hacen inversiones para tapar hoyos se hacen gastos por ejemplo tú le compras un apartamento lo voy a decir a la querida y te lo pones tú como gasto de cosas tú me dijiste eso es factible desde el punto de vista de la ley sí pero es ilusión pero ese apartamento está en nombre de la empresa al final la que vive en ilusión es la querida porque nominal y legalmente ese apartamento es de la empresa no de ella pero hermano es que ese apartamento ella es la dueña ella se queda con él pero no paga un peso ni como propietaria indirecta y la empresa lo carga como gasto es decir tú me lo puedes tú me lo puedes dibujar de la manera que tú quieras pero la ilusión de hecho puede ser un fenómeno peor que la evasión de Richard Medina de Richard Medina perdón Franklin Basker la definición tuya de ilusión y evasión yo entiendo que es correcta ahora lo que Franklin está tratando de explicar es que si tú tienes muchas exenciones eso te da paso a tú pagar menos eso es legal eso está en la ley como tú bien dices y eso es ilusión ahora bien mientras más exenciones tú tengas y más posibilidad de que las empresas eludan impuestos es más probable que esas empresas también puedan evadir o sea son fenómenos diferentes pero típicamente van asociados mientras más exenciones hay es más probable que hayan empresas que estén evadiendo impuestos por otro lado y también sucede porque si hay muchas exenciones hay poca información que tiene DGI para controlar la evasión es decir que si yo elimino las exenciones yo voy a tener o debería tener como DGI más información para cazar o para darle a aquellas empresas que son evasoras no es lo mismo si si pero no es lo mismo porque me hablaste de exención 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 y va de la mano con ilusión ahora tú tienes muchas exenciones abre campo a que venga la evasión controla las exenciones puedes reducir evasión pero no es necesariamente pero hay un dato concreto la CONFORTUR la ley hay apartamentos de 2 millones de dólares que no están pagando un chele porque están metidos dentro de la ley tú me dices es correcto legalmente si es correcto legalmente y eso es ilusión pero es ilusión no no eso es ilusión ahora evasión no es no evasión no es evasión no es lo que pasa es que un apartamento de 2 millones de dólares debería estar pagando y tevi debería estar pagando impuestos sobre la renta y debería estar pagando muchos otros impuestos que no paga porque hay un marco legal si y eso y lo que yo te estoy diciendo a ti categóricamente y de forma frontal es que no hay ningún imperativo y voy a comenzar por lo más absoluto no hay ningún imperativo moral que el individuo haya quebrado cuando explotando ese marco legal logra encontrar cómo lucrarse sin romperlo porque está actuando conforme a la naturaleza humana ahí lo que estamos viendo es un ejercicio de creatividad y eso no se puede penalizar me gusta ese concepto un ejercicio de creatividad claro y no se puede pero eso eso es ilusión eso es ilusión espérense porque no estamos hablando aquí de fomentar lo ilegal no no él puso un ejemplo muy muy concreto y él dijo perfectamente es ilegal no no lo es y yo te estoy respondiendo a ti para frontalmente si el individuo dentro de ese marco legal logró encontrar un resquicio no se le puede penalizar porque sencillamente estamos ante una persona que está siendo lo que es todo ser humano creativo detecta un hoyo y un buen dominicano por ahí se mete no no ahí estamos totalmente de acuerdo porque cuando tú cuando tú que aprendes la ley y evades la ley eso es totalmente posible porque el tema es los hacedores de la ley los hacedores de política que te dejan entonces espacios abiertos te dejan puertas traseras para que tú cometas y eso no es ilegal lo que no apoyamos eso es ilusión lo que aclaro lo que no apoyamos y lo que no promovemos es es el tema de la evasión eso es otra cosa eso no o sea ahí hay un tema ahí es lo contrario hay un tema moral para yo exigirle al estado exigirle yo tengo que pagar impuestos es el pago de impuestos lo que me avala a mí para hablarle duro al estado y exigirle si yo no pago impuestos yo no puedo exigir los impuestos que te corresponden claro pero o sea como que se llama impuestos es decir que es una cuestión impuesta porque históricamente ningún individuo quiere pagar impuestos por eso entonces que hay leyes para solventar porque también los impuestos vienen de los servicios colectivos que una ciudadanía necesita precisa quiere y demanda y alguien tiene que pagar por eso vamos a ver lo bueno y lo malo para ti de la reforma bueno lo bueno es la eliminación del anticipo para personas físicas y también para la microempresa aunque en la rueda de prensa se dijo que se iba a pagar el anticipo en base a lo que la empresa fuera ingresando durante el año en el proyecto de ley no es escrito eso es escrito que se va a pagar 40 o 60% del impuesto del año anterior o sea que para el caso de la pequeña y la mediana la pequeña y mediana lo malo el aumento tan agresivo de todos esos bienes que estaban exentos y ahora van a pagar 18% de Itevis el pan por ejemplo el pan no el pan no pero le voy a hacer una aclaración las habichuelas todos los víveres excepto la puta yuca en relación al pan mire que pasa con el pan y yo vengo de un congreso ayer de los panaderos en Punta Cana el tema es que tú no vas a subir el pan pero todos los insumos y materia prima para hacer pan tienen Itevis entonces ahí hay un tema que el gobierno tiene que verlo claramente porque también se le están quitando las exenciones poco a poco a la harina entonces eso puede de alguna manera detonar en un aumento de uno de los principales productos de primera necesidad de la República Dominicana que es el pan y en su momento yo me imagino que la UMPI el gremio que los agrupa va a salir a dar una rueda de prensa y hablar de ese tema bueno siguiendo con las cosas negativas estoy de acuerdo contigo con el tema del pan siguiendo con las cosas negativas está el aumento de la base de la reducción del monto exento del ITI del impuesto a la propiedad inmobiliaria gente que estaba tiene un inmueble registrado de 9.8 millones de pesos quizá pagaba mil pesos de ITI actualmente de la noche a la mañana estaría pagando 49 mil pesos adicionales de ITI sin que su propiedad cambie y sin que esa persona esté ganando más dinero es decir 4 mil pesos mensuales y lo otro que yo critico son la eliminación de todas estas exenciones con FOTUR pro industria ley de cine sin tú hacer un análisis sin tú dar una demostración de que hiciste un análisis de cuáles son costos y beneficios que quitar y que no quitar si se hizo lo desconocemos yo creo que el gobierno tiene la obligación de mostrarlo si lo hicieron y efectivamente esa era la política correcta lo aplaudiremos ahora hasta que no lo veamos yo creo que el gobierno tiene que dar un paso atrás sentarse con los sectores y ver que si conviene como país dejar y que si conviene eliminar bueno nosotros teníamos 32 años que no hacíamos una reforma fiscal del tamaño de esta yo creo que en ese tiempo hubo muchas distorsiones que se establecieron reitero en el sistema tributario también a nivel del gasto público yo creo que comenzar a resolver o a enderezar algunos de esos temas es positivo y yo creo que la propia ley de modernización fiscal es positivo desde el punto de vista de que nos lleva a una discusión porque rica en este caso es bueno hay una reforma fiscal planteada puede ser buena mala pero hay una reforma porque también hay que ver eso en el marco de las reformas estructurales que el gobierno ha planteado que viene la reforma ya está la reforma desde el punto de vista del estado está la reforma a la constitución viene la reforma al código de trabajo viene la reforma a la seguridad social y yo creo que este país está en un buen momento para hacer reformas yo creo que lo malo es que al final de cuentas y lamentablemente siempre van a ser los más sufridos los consumidores lo que son la pequeña y mediana empresa por el lado que le dije de disminución del consumo y yo creo también que la informalidad puede de alguna manera aumentar un poco en vez de disminuir con esta reforma fiscal en el corto plazo pero al final de cuentas yo creo que hacia futuro mirando los 5 años porque otra cosa es la reforma no es de un año y la reforma no va a tener efecto en un año la reforma va a tener efecto en el corto y mediano plazo estamos hablando 5, 10 años hay que ver la reforma con ese ojo no con el ojo de mañana bueno pero que para ti es imperdonable de la reforma imperdonable yo no yo no hablaría del perdón yo hablaría del tamaño de la reforma yo creo que la reforma tiene demasiadas cosas yo creo que pudimos haber hecho una reforma más suave desde el punto de vista de su aterrizaje igual que que Richard el tema del IPI yo creo que eso va a ser un tema grande porque ya cualquier apartamento cuesta más de 5 millones de pesos y eso va a ser un tema importante que va a afectar también a la clase a la clase media y yo creo también que podría verse como imperdonable el hecho de que no se hayan hecho vidas públicas previamente y solamente con pequeños sectores se discutió la reforma yo hubiera yo hubiera puesto la reforma a discutirla antes de someterla en las universidades en lugares abiertos para que la gente la entienda porque otra cosa es y con esto termino es que la reforma hay que leer la propuesta de ley porque hay letras pequeñas hay letras pequeñas que son lo que dice lo que va a ocurrir pero no la leemos leemos el título leemos el articulado no la letra pequeña bueno pero recordando que Luis Abinader es empresario recordando que le habrá tocado negociar en el pasado ya como hombre de negocios es posible quizás que esa reforma tan amplia que tú planteas se corresponda más al terreno del imaginario y que en la práctica el propio presidente está buscando que se apruebe una reforma más modesta pero que él sabía que si esa reforma él la planteaba tal cual él la quería iba a encontrar el rechazo entonces lo que se hace es que se presenta una reforma así tan abarcante como tú dices pero lo que se quiere en verdad es menos de ahí puede ser una estrategia eso en los negocios se usa mucho eso de tú evidentemente de tú presentar la propuesta más extrema pero mentira que tú lo que buscas es que en el impacto que produces y que el otro diga no pero espérate así no bueno que se llegue al punto que tú originalmente quieres ahora yo creo que si esa es la la lógica de negociación que puede ser válida haría dos preguntas primera pregunta qué gana entonces el ciudadano con hacer las reformas es decir vamos a ver mejora de servicio yo diría que no lo creo vamos a ver una reducción del déficit fiscal como yo expliqué la reducción del déficit fiscal al menos como está planteado la reforma y lo que ha dicho Jochi Vicente el ministro de Hacienda de aumentar gastos va a ser mínimo la reducción del déficit o sea que vamos a tener que hacer otra reforma más en los próximos tres años y yo diría que se está buscando todo este lío con sectores productivos que pueden ir a defender y probablemente mantengan sus exenciones el estatus quo pero va a quedar una clase media la cual va a perder entre un 8 y un 12% según mis cálculos de poder adquisitivo solamente por la reforma sin contar el aumento de inflación porque en la reforma en el proyecto de ley se incluye grabar con ITEVIS el transporte de carga en República Dominicana lo cual es un ingrediente que le pondría inflación a cualquier comercialización de bienes que hay entonces yo creo que el presidente se está metiendo una camisa de once varas con esto afecta muy agresivamente el ingreso de los hogares sobre todo clase media y no sé qué puede ganar él porque si reduce si reduce el ingreso posible negociando con sectores el déficit lo que va a hacer es que va a aumentar yo voy a hablar de yo veo buenas intenciones del gobierno en este caso particularmente y buenas intenciones del presidente de la república ¿por qué te lo digo de esta manera? porque el presidente no gana nada con las reformas políticamente no gana nada es decir se ha metido en una camisa de once varas como dice pero por eso hablo de las buenas intenciones yo creo que tiene buenas intenciones en el sentido de enderezar de alguna manera el tema fiscal y de darle sostenibilidad fiscal de la sostenibilidad de las finanzas públicas yo creo que que eso es es importante y cuando te digo que es buenas intenciones porque si tú ves el equipo económico del gobierno un equipo económico que ha ido poco a poco alineándose alrededor de la problemática fiscal y obviamente para mí eso es eso es positivo y termino con esto yo creo y estoy convencido de que mejor hacer las reformas que no hacerlas que los costos de no hacerlas son mayores que los costos de hacerlas en este momento pero también apuesto a que tengamos las mejores prácticas en términos de aprobación de una reforma fiscal y que no se y que no se apruebe quitando elementos que van a implicar disminución de las recaudaciones para el gobierno porque entonces vamos a tener mayores problemas que los que queríamos resolver a mí me queda claro de lo que tú has planteado ya para cerrar esta conversación que el camino por el cual vas es la idea de que el presidente en aras de cerrar su gobierno con una estabilidad económica prefiere abordar el tema de la reforma a inicio de este segundo periodo vas por ahí pero te voy a decir algo más te voy a decir algo más es de las pocas veces que tú has hecho una reforma o que quieras una reforma que no es en crisis normalmente las reformas fiscales se implementan en los países para resolver un problema de crisis nosotros lo estamos haciendo en estabilidad eso es que el gobierno debería contratarte como porque estás dando unos matices que el propio gobierno no ha señalado en su defensa de la reforma yo te voy a decir algo más yo creo que parte de los problemas del gobierno es que todavía no tiene una narrativa de todo el equipo de gobierno porque yo critiqué la semana pasada de que hay una cantidad de funcionarios hablando de reforma fiscal sin saber de reforma fiscal déjenle eso al grupo económico al equipo económico no salgan todos los funcionarios a hablar por todos lados porque van a meter la pata porque esto de economía no es un invento esto tiene una lógica y una reforma fiscal como esta tiene una lógica tiene una estructura tiene un contenido entonces la narrativa va a ser fundamental para tú convencer a los sectores de que es buena y de que beneficia hacia futuro a lo que es la economía esa es una opinión de acuerdo el tema de que la reforma es buena yo entiendo que no es buena no no yo estoy diciendo de la narrativa del gobierno yo por eso te digo la narrativa del gobierno la narrativa del gobierno dice que la reforma es ideal yo creo que no yo creo que no es buena y segundo la otra pata de la narrativa viene diciendo que era imperiosa la reforma que tenemos una posposición de 20 años yo creo que no la necesidad de la reforma hoy se debe a gastos que han ocurrido en los últimos 3 años estoy sacando incluso el periodo de pandemia y esos gastos es más que nada nómina aumento de pensiones déficit del sector eléctrico que ha aumentado y más que nada repite eso completo repite eso completo ¿por qué la reforma es necesaria? sí según la narrativa según la narrativa porque tenemos 20 años que no hicimos reforma fiscal eso es cierto eso para mí no es cierto para mí es necesaria porque los últimos años hemos visto un aumento de 120 mil millones de pesos de pago de nómina hemos visto más de 30 mil millones de pesos de aumento de pensiones para personas nuevas pensionadas hemos visto un aumento de más de 30 mil millones de pesos del déficit del sector eléctrico de las sedes y hemos visto más de 150 mil millones de pesos de aumento del pago de intereses de la deuda eso ha pasado en los últimos 3 años no es algo achacable exclusivamente al tema de la pandemia pasó después de la pandemia entonces esa es la razón por la cual se necesita hacer la reforma la reforma en la narrativa hay que esclarecerla no es porque hace un tiempo debimos haber hecho esto no si fuera así si fuera así el gobierno simplemente está aumentando impuestos y no aumenta gastos pero al mismo tiempo el gobierno está aumentando gastos por lo tanto está señalizando que los próximos 3 años hay que hacer otra reforma de nuevo porque vamos a estar en el mismo lugar a nivel fiscal Franklin para cerrar vamos a ver yo difiero un poco de lo que plantea Richard pero no es el tema que no reconozcamos que ha habido un aumento en el gasto público eso casi siempre gobiernos nuevos lo hacen pero con relación al tiempo de la reforma no 20 años 32 años la última reforma financiera que se hizo fue la que hizo Balaguer en el 1992 después de ahí lo que se han hecho son parches fiscales para tapar huecos pero una reforma estructural de esta magnitud no se había visto en 32 años entonces tú sabes lo que el mundo ha cambiado en 32 años esta tecnología que ustedes tienen aquí no existía hace 32 años y eso ha cambiado la economía en cierta forma entonces entonces yo te digo a ti si no hacemos reforma el costo de no hacerla va a ser más alto que el costo de hacerla bueno no se diga más gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el economista Richard Medina y con Franklin Vázquez también economista acá en Impolíticamente Correcto suscríbete activa la campana comenta comparte dale like un servidor a Neudisantos junto a ti en pie para el próximo a Neudisantos a Neudisantos